Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, aquí estamos desde la Margen Sur. Ya se vienen Galicia y camioneros. El equipo dirigido técnicamente por Guillermo Vargas, a la de local, con asistencia técnica de Andy Bodiguero. Estará enfrentando al Galicia de Ilcóndor y Zorna. Y también dirigido por Seba de León, técnicamente en el arco de Galicia, un histórico como el San Juan Sánchez. Ya lo vemos ahí, yendo al sorteo protocolar, con los árbitros de la dupla, que dirigió a la victoria de Integu, temprano, 6-2 ante la UOM. Hablamos de Charly Lazarte y de Hernández Ilernia, Sebastián Delfort y el San Juan Sánchez al sorteo. Pero nosotros vamos a ir entonces con la lista de jugadores de cada uno de los dos equipos antes del inicio, a ver si llegamos. Vamos entonces, ahora sí, con el equipo dirigido técnicamente. Acá lo tenemos, centro Galicia por Seba de León. Y Néstor Puebla en la asistencia técnica que está desde Ushuaia mirando. Saludos grandes para el amigo Néstor, que nos comentaba y nos decía que la suspensión de un partido en el futsal por caso estrecho de COVID se va a venir en el arranque. De Galicia entonces, la 14, Agustín Pandiani, con la 10, Fabiana Costa, la 11, Damián Alvarado, la 12, el San Juan Sánchez, el capitán, con la 15, Franco González, la 9, el Rúster Gallo, la 1 para Juan Armedo, la 4 para Mariano González, la 8, Seba Fernández, no vino Maxi Sebeca, la 18, Fabián Borges, con la 6, está la Gabriel Sandoval, y la 5, el Gaby Villanueva. Es el equipo de Galicia, por el lado de Camioneros, la 1, Leandro Vidal, la 6, Eric Sarasa, la 9, Franco Andrade, la 13, Jonathan Vidal, la 11, Jonathan Sarazar, la 8, Vladimir González, la 7, Sebastián Delfort, la 10, Adrián Nieto, la 2, para Luciano Avalon, la 19, la 14, la 14, César Escobar, la 2, Alejandro Godó, y se viene el arranque nomás. El pitazo de la sarte está en marcha de juego, ya están jugando Camioneros y Galicia en la llave, número 2, estos octavos de final aquí en la margen, ya ganó Niteu, ya ganó también el equipo de San Isidro, y aquí se viene, atención, con esta, la del Virgo, sale Turrazo. ¡Oh! Empezó picante el local, empezó picante el verde, en la primera lo tuvo la de Misurrazo, primer palo, controlaba el San Juan Barado, ya tiene costa, va al paladar, peleaba ahí, la reposición será para Camioneros. Entró metido, entró metido el equipo, dirigido técnicamente hoy por Guillermo Vargas. Mueve la bola, Camioneros, Vladimir González. Camioneros, por aquí paraba los Camioneros, que tampoco lo tuvimos en la BTF Copa Fin del Mundo, porque estaba jugando, ni más ni menos que la Supercopa Argentina, por eso, lo va a llevar 2 minutos a prenderlo en el nombre de alguno de los chicos. Así que lo tiene, Vladimir González, lo pisas, de un lado hacia el otro, gira la bola, este aparece el número 10, hablamos de Adrián Nieto, ataca por ahí, con la casaca número 18. ¿Quién es el 18, ahora lo tenemos en...? Dígame quién es el 18 de Camioneros, por favor, ahí sé que ustedes lo saben. Acá lo tenemos, miren, acá, el 18, dígame de quién se trata, porque no lo tenemos anotado en planillo, en la numeración. Será Jonathan Vidal, puede ya la ser Johnny Vidal. Acosta, no metí a larga, será balón de Mechita Vidal. El arquero de Camioneros, Nieto. Juega con Avalos. Vladimir González, ya tuvo una, eh. Toda la echada, toda la aguanta, Camioneros. Vamos, sí. ¿Cuántos comentarios llegaron en nuestra transmisión? ¿Superaríamos los mil? Vamos mucho a pedir. Vamos con los comentarios, sí. Comentarios, 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 gente. Un aliento. Apórtenos también los apodos a los jugadores. Jugando un poquito, quieren llevar al premio de Barber. Jopas, cuacos, el corte de pelo. En este partido, contaba Ziba Fernández y ha salido para Camioneros. Se maneja, domina completamente. En estos primeros dos minutos de juego, González. Aparece. Ah, Frankito Uribe, el 18. ¿Por qué no lo tenemos? Ah, claro, no lo tenemos. Frankito Uribe. Capó. Que nos estaba comentando en el partido anterior, un crack. Frankito Uribe, entonces, acá saca número 18. Gracias a todos. Dale, Gazzucca. Dice el agua, el striker. El rusher. Catita, el 18. Catita Uribe. Me gusta, me gusta esto de los apodos. Me encantó. ¡Ábalos! Es San Juan. El San Juan responde. Lo tuvo Uribe. Lo tuvo Uribe, lo tuvo. Catita atajó el San Juan. Enorme arquero del San Juan. Enorme arquero del San Juan. Ya empezó a mostrar lo suyo. Miren, espalda para Rafael Acosta. Quería el zurdo. Cresiones, Mózala del zurdo. Se lo perdió Galicia. Se lo perdió Galicia. Lo tuvo Uribe a Costa. Qué bien que la bajó. Qué bien que giró. Qué bien que remató. Se fue con el primer palo la bola. 0 a 0. Cambereros y Galicia recién arranca. Esto, tres minutos de juego. Abalos, Nieto. Apoyan Blaymir González. Aquí cerquita lo tenemos a Catita Uribe. Estaba bien Sebastián Fernández. La salida lateral para Camioneros. Se encaja también Gabriel Sandoval por el lado de Galicia. Ahí marca justamente Uribe. Abalos. Uribe. Nieto. El amago. Sandoval va abajo. La respuesta del número 6. Una respuesta de recientemente ingresado el Gaby Sandoval. La salida entonces para Camioneros en ataque. Por ahora domina Camioneros. Pero el partido todavía no tiene emociones. 0 a 0 está. El San Juan apareció en dos oportunidades. Un buen remate de Acosta recién para Galicia. Un saque. Para que le reciba Gaby Limer González. La bicicleta. El amago. El frilete. La bola que le termina cayendo al San Juan. Por su remate de Abalos. Cugo rápido. El San Juan va al varado con la espalda. Me parece que Galicia va a pelear esto. El juego largo. Muy vertical. Porque venía aquí el añito. Mueve la bola Camioneros. En mucha velocidad le pone y se equivocó. Se sucede esto. Como no tengo protagonismo. Se sucede esto. La chica Vidal se la saca de encima. Plantea, plantea, plantea el recambio. Camioneros. Mirá los que se vienen. Mirá su nombre. Delford. Vidal. Se abraza. Y Paquito Andrade. Pero aquí está. Atención. Galicia. Al lado. En la línea. En la línea. Ahora se rebote. La costa. Casi, casi. Galicia. En la línea. Se salvó. Camionero. Lo tuvo Galicia. 0-0 el partido. Camionero. Galicia. 0-0. Sarazá. El 4x4. El 4x4 lo hizo el equipo dirigido técnicamente por Guillermo Vargas. Camionero. Aquí aparece. La saca número 6 a la sala. Filtró tremendo el pase Vidal. Gol. Cantalo, 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 cantalo. Gol. 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 Camionero. Johnny Vidal. Casa acá número 13. Que pase. Meteo a Sarazá. Una delicia. Me vuelvo loco. Sarazá. Que pase a los Román. La filtro entre todas las piernas de Galicia. Lo encontró solo el Johnny Vidal. Y ante la chica del San Juárez. Venía un palo. En 4 minutos de juego aquí en la margen. Gana Camionero. Se adelanta el verde. El verde le gana 1-0 a Galicia. Y por ahora, solo por ahora, se está metiendo en 4-2. Va a venir la salida. Sí va Fernández. Rebote en Paquito Andrade. La salida para Camioneros ahora. La salida para Camionero. Sarazá. Delfort. Sarazá. Eric. Delfort. La pie larga. Mira Vidal. El autor del gol. Renguea Sarazá. No sé si tuvo un golpe o qué fue lo que sucede. Que le está rengueando aquí en número 6. Quejándose. Delfort. Vidal. Delfort. La moto larga. Estaba el cruce entre Vidal y Andrade. Lo logró conectar. Fernández. Ahora, él que mete. Esa costa la presión alta Camioneros. Estaba Paquito Andrade. Va. Atención para... El número 15 de Galicia. Que no lo tengo. Venía el remate. El redote. Otra vez la vuelve a tener Camioneros. Hablamos de Franquito González. Ahí está. No lo conocía. Ya Franquito González en Galicia. Sarazá. Qué bien. Atención González. Gol. Cantalo, 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 cantalo. Gol, 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 gol. 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 Gol de Galicia. No lo conocía. Me dice, mirá, papi, vos no me conocés. Acá me tenés. Franco González pone el 1-1. Empata Galicia rápido. Empata Galicia el galo. 1-1 Camioneros y Galicia. En el arranque del partido. En los primeros cinco minutos. Lindo, lindo, lindo partido. Se nos viene, gente. 1-1 está. Abrió Vidal. Empata González. Y acá Paquito Andrade la pizada. Aguanta, Paquito, con toda su jerarquía. Va para Sarasa. A ver qué pasa con esa. Belfort se perfila para el zurdazo. El pase ahí está. No la pudo controlar Vidal. Pide infracción. Se la salida para Galicia. Nahuel, el quichón. Franco Nahuel. Nahuelito González. Caco, el nero. Está en toda. Está en toda el nero. Nahuel González entonces. Pero Franco Nahuel tampoco está mal. Delfort. Portaba línea de pase. Se equivocaba Gallo en la salida. Ahora la recupera el 9. Y el que va ahora es Nahuel González. Ahora Fabián Acosta. Se termina acabando la cancha. Se da salida para camioneros. Empata en 1 a 1 aquí en la margen. Sarasa. Bayerick. La cambia para Delfort. Delfort. San Juan rebote. San Juan, una locura. Una locura lo que sacó San Juan. Doble tapada tremenda. Tremendo lo de San Juan. Tremendo una... No, no San Juan. Qué loco que estás hermano. Lo que acaba de sacar. Doble tapada de San Juan. San que impresionante. Mechita Vidal. El arquero de Camioneros. Lo que sacó el San Juan recién no tiene nombre. Verlo en vivo es otra cosa. Imagínense ustedes que de su casa, imaginate verlo acá. Volada el ángulo y después en la segunda estaba tirado en el piso. Se levantó y la sacó del ángulo. Tremendo lo de San Juan Sánchez. 1 a 1 Galicia y Camioneros. Cayo Fernández. La metía en long loop. Para Nahuel. Juan Nahuel el autor del empate. La salida para Galicia. Encuentra, encuentra espacio Galicia cuando mete el pase largo. Si, queda uno contra uno. El pivot con el poste. Guarda con esa. Queda muy complicado. Con Nahuel con Ducédezo. Y otra vez Galicia intentaba repetir la jugada. La salida para Vidal. Ya está en cancha el Agus. El rifle. El rifle. Pandiani. Con la 14 en Galicia. Vidal. Delford. Es que le cancha. Busca el filtrado. No encuentra. Viene aquí para Sarasa. Madrid. Querida. San Juan. Una más de sespa. Y ya se empieza a convertir en figura en los primeros minutos. El churro Camino que manda saludos. Dales hoy a partidazo de hoy. Me parece que pinta mejor del día, te digo. Ya uno a uno en los primeros cinco. Ya pasaron dos minutos más. Tenemos siete. Primer tiempo. Y se equivocó Sarasabana. Viene el remate del rifle. Mechita. Mechita Vidal se queda con la bola. Domina camioneros. Domina camioneros. Pero el Zanjo está muy loco. Muy loco lo que sacó el Zanjo. Sarasa. Intracción de Pandiani. Será tiro libre para Camioneros. En posición ofensiva. Cerquita del área. Cerquita del gol Camioneros. Empató Galicia. Lo ganaba Camioneros. Ahora están uno a uno. Se va a venir el tiro libre. Son plagas. Tremendo lo de los arqueros hoy. Entre la araña y el Ramos lo que atajó hoy. Lo que atajó la araña hoy. Increíble. Lo que atajó la araña. Lo que atajó Mendoza. Lo que atajó el San Juan. Guerra de arquero. Papá. Yo también atajaba. La semana que no pude seguir. Ahí es Sarasa. Gol. 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 Camioneros. Jugada preparada. De pelota parada. El movimiento apareció. Sarasa la metió abajo. Nada para hacer. Nada que hacer para el San Juan. Camioneros. Se pone arriba. Camioneros. Le gana Galicia. Dos a uno. Camioneros. Camioneros. De Río Grande. A esta altura del partido. Cuando recién arranca. Cuando tenemos siete minutos y medio. Se estaría metiendo y convirtiéndose en el rival. de los Andes. Ni me quiero imaginar lo que puede llegar a ser un camionero de Río Grande. De los Andes. Mamita querida. Nahuel González. Mechista Vidal. Mechista Vidal. En dos tiempos. Se queda con la pelota. Sigue arriba. Camioneros. Dos a uno. Uribe. Vladimir González. Llamago. Se apoya en Uribe. Ahora hay que aparecer aquí el nieto. Uribe. Ábalos. Nieto. Otra vez con Ábalos. El movimiento. La movilidad. Me hay espacio. Se planta en Rombo Galicia. Ahora dos dos. Para defender. Ábalos. González. Va Vladimir. Recupera Galicia. Atención con esta. Recupera Galicia. Se va. El desconcierto entre González y Vidal. Finalmente la terminan mandando al lateral. Será salida. Para Galicia. Y Gaby Villanueva. Que se engancha. Mati Gallo. Pandeani. La deja corta. Gana Gallo. Paso entre dos. No hay infracción. Sí señor. Hay infracción. Se la tiró libre. Falta contra Gallo. Tiro libre para Galicia. Tiro libre para Galicia. Gana Caminero 2 a 1. Los goles. Sarasa recién metió el segundo. El primero fue de Johnny Vidal. El Nahue González. Apenas ingresó. Marcó el 1 a 1. Parcial. Transitorio. Gana Caminero 2 a 1. Hiciera salida. En los pies del Gaby Villanueva. Espera Pandiani. Pandiani otra vez con Villanueva. La presión es lo que le dice Vargas. Dale, dale, dale. Grita Ille. Es del banto. Ah, ahí va Pandiani. Pandiani lo mago. Hacia atrás. Se apoya en Villanueva. La presión es de Vladimir González. Pero salió Villanueva. Villanueva jugador que estuvo en Buenos Aires también. Ah, los. La tiene Zurdo. La paralela. Nieto. La pisada. Lo presiona bien Villanueva. Listo. Ahora hay que ir a González. Muy bien. Muy bien, muy bien González también. Y abajo. La B Villanueva. Natural. Una ofensiva para Camineros. Que domina en el juego. También en el resultado. Gana 2 a 1. Lo tiene Uribe. Uribe, Uribe, Uribe González. Gol. Gol. Gol, 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 gol. 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 El camioneros. Apareció Vladimir González. Y pone el tercero en la cuenta del verde. Y cuando llegamos a los 9 minutos 30. Le gana Galicia. 3 a 1 aquí en la margen. González cortó. Y definió el rebote. Lo desarticuló al San Juan. 3 a 1. Camioneros arriba. En un partido de muchos goles. Señoras y señores. Aquí en Río Grande. Salida. Entonces 3 a 1. Camioneros. Andeani. Recupera Uribe, 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 Uribe. Ay, ay, ay. Casi lo canto Catita. Pasó besando el palo. Pasó besando el palo. Lo tuvo, lo tuvo Camioneros. Gana 3 a 1. Villanueva. La pisada. Por aquí, por allá. Lo marca González. A ver qué hace Villanueva. Encima es el grito del banco. De Vargas. Y buena la marca era de González. ¿Por qué no le dejo salir a Galicia? 3 a 1 el match. 3 a 1. Camioneros de Río Grande. Primer tiempo. 10 minutos. Uribe. Filtra. Nieto la pierde. Ahora Alvarado. La tiene por aquí. El fase que venía. Imperfecta la asistencia. Estamos hablando del recientemente agresado. Mariano González. La salida para Camioneros. Que gana por el momento. 3 a 1. En la llave. Número 2. Esto es octavo de final. La Copa Argentina de Futsal. Frenicitales. Salida de Arcos. Era para el San Juan Sánchez. Ganaba Camioneros 1 a 0. Gol de Vidal. Lo empató el Nahue González 1 a 1. Y después. De pilota parada. Zara sacó loco. El segundo. Y el tercero. Recién de Vladimir González. En una buena combinación colectiva. En el toque corto. Un juego reducido. Ahí en el tiqui tiqui. Una pared que desarticuló. La marca. González definió con un puntazo. Que se debió en el camino. Uribe. Ábalos. Otra vez Uribe. Va por arriba Uribe. Llega a la espalda Villanueva. Sale San Juan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me estaba cargando la garganta. Me estaba cargando la garganta. Aparecía adentro. Pegó en el horizontal. Y se fue por arriba. Lo tuvo Camioneros otra vez. Gana 3 a 1. Y domina. Controla. Galicia. Metido atrás. Y apelando a la contra. Después de este partido. A Defu. Y Andes del Sur. Desde las 18. Cerrando la actividad. La acción. De los octavos de final de la Copa Argentina. Sarazá. El taco. Uribe. Se viene el recambio. Esperan Delford. Y también el Johnny Salazar. Que entró. Delford ingresado. Y mira el pase que mete Delford. Nada que domina aquí. Nieto. Delford. Hacia atrás con Sarazá. Espera Johnny Salazar. Nieto. Viene. Aquí. Para Paquito Andrade. Sarazá. La filtró. Era buena. Paquito. Le levanta el dedo a la aprobación de Paquito. Le dice. Más despacio. Esperá un poquito que no acomode. ¿Lo re quemaste? ¿A quién lo quemé? ¿A nadie? Hoy no quemé a nadie. Al que quemé mucho fue Andendosa. Hoy pobre. Liguita. La salida. La salida será de Mechita Vidal. La salida será de Mechita Vidal. Ahora de Paquito Andrade. Sarazá. La deja de taco. La tiene Franco. La metía por adentro. Se cortaba la línea del Alvarado. Sale Sarazar. Sarazá. 3 a 1. Camioneros arriba. Sarazá. Recientemente ingresado a Johnny. La punteó. Y ahora Delfo. La hacia atrás se apoya en Sarazá. Controla Camioneros. Mueve. Mueve. La buena es lo que pide Guillermo Vargas. Hacer correr el reloj. 8 minutos. 9.20 quedan aquí en la margen. Salazar. Delfo. Gravanza ahora el remate a cualquier lado. El asaje de Arco para Galicia. Con 12 minutos del primer tiempo. Juan Deani. La bicicleta. Se equivoca después en el pase para González. Esa es una ofensiva para Camioneros. Y ella. Dice Johnny Buto. No sé. Eso lo sabés vos. ¿Dónde anda? Andamos buscando. Decirle. Ahí está Fernández. El pase para Alvarado. Hermoso Alvarado. De espalda. El taco. Vidal. 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 Mechita Vidal. Leandro Vidal. Se queda. En el gran pase que habían metido. Alvarado. Había ganado Alvarado. Galicia. Creo que su fortaleza sería justamente esto. Para no ser vertical y tratar de agarrar desprevenido. Un Camioneros que domina en la posición de bola. Ahí en el partido 3 a 1. Y que ahora se equivoca ante la presión del galo. Pandiani. Hacia atrás con el Seba Fernández. Mete Fernández. Vidal. Sorprendía Fernández. Sí, Vidal. Me esconde muy bien en esta mechita Vidal. Pero ahora saque de arco favorable a Camioneros. Delford. Delford. Salazar. Delford. Andrade. Juega con Salazar. Qué linda combinación ahí. Ahora sí pasa Salazar. Le queda Fernández. Fernández que va. Jugó para el rifle. A ver si llega el rifle. No pudo. Cuando hay minutos pedidos por Guillermo Vargas. Va a ser minuto para Camioneros. En la próxima posesión de bola. En la próxima posesión de bola. Ahora minuto pedido por Camioneros. Delford. Regana 3 a 1. Ahí Camion. Ahora repone Galicia. 3 a 1. No decíamos Camioneros arriba por ahora. Diferencia de 2. El rival será Los Andes. Espera el Vendero. Minuto pedido por Guillermo Vargas. Respiramos. Tomamos agua y ya venimos. Con la continuidad de la Copa Argentina. 8 de final. Aquí en la margen sur de Río Grande. Especialmente. Vamos a empezar y. Vamos a empezar. Gracias. 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 Cortá va a estar recomponiendo a ustedes su error. Dale, 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 dale. Sigurito de Vargas. Fernández. Ahora Alvarado. La marca muy buena de Delfort. Llegando arriba en la cobertura. Donde se la había escapado su compañero. Delfort. Va con un poquito más de suma. A ver, me animo. Ahí está. Y pasó acá para Delfort. Delfort que va al medio. Atención Sarasa. Llega Andrade. Por arriba, por arriba. Se lo perdió Andrade. Se lo perdió Paco. Lo tuvo Camioneros otra vez. Gana 3 a 1 y domina. Domina en el juego. Acá me está faltando algo, viste. Yo sabía. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora me siento bien. Fernández. Sarasar. Metí atención Delfort. El que va es Sarasar. Quiere Sarasar. Levantó. Y se le acaba la caña. Se la salida para Galicia. Nadie me dijo nada que no tenía las marcas de agua. Son malos. Eso no me dicen. Me tienen que explicar. Saca San Juan. Largo para Alvarado. Pérez Alvarado ganó. Mechita Vidal. En el achique muy bueno. La saque de arco. Salida para Camioneros. Dos. Que van a 3 a 1. 5. 51 es lo que queda. Un toque. Delfort. Salazar. Salazar. Pasó muy pero muy rápido este primer tiempo también. 5. 40. En la pared. Salazar. Delfort. Ahora Paquito. 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 No lo dejé rematar. Salazar. Porque este la manda a guardar. Salazar el enganche. Se pasó de largo Delfort. No se entendió con su compañero. Pero fue buena la jugada. La maniobra. La salida de Galicia. El anticipo de Paco Andrade. Paco Andrade. Que traba. Pierde. Y ahora va Galicia. Pero el que sale a chicar. A cortar el medal. Mechita Vidal. Para Salazar. Salazar. Mueve. Camioneros. Domina el partido completamente. En el resultado y también en el juego. Andrade. Salazar. Que que va ahora es Paquito. Delfort. Salazar. Eric. El taco. Viana. Me vuelvo loco. Saraza. Delfort. Delfort que va. Infracción de González. Me vuelvo loco. Saraza. Que loco que estás. Anteño. Que loco que estás. La que tiró recién. Mamita querida. La tarjeta amarilla. Es lo que hizo Guilherme. Falta nomás. Me parece que fue. Falta nomás. Tiro libre favorable. Camioneros. Falta de 5 minutos clavados. Para el cierre de la etapa inicial. De una situación similar. En este. Justamente. Lugar de la cancha. Fue donde salió el gol de Saraza. Ahí va Delfort. Ahora cambiaron la jugada. Por eso. El Galizo que recupera. Me metía por ahí. El recientemente agresado. El año de junio 18. En Galicia. Más precisamente. De Fabián Borquez. Delfort. Delfort. Vete para Salazar. Salazar que la filtra. Y el Sanjo. Abajo. Bien. Gracias Ma. Un beso. Una buena noche. Ahí viene Borquez. Un saludo. Un saludo también. Así que hoy va a ser una noche larga. Salazar. Salazar. Gana Camioneros. 3 a 1. Salazar otra vez. Que recién metió una de lujo. Impresionante. Andrade. Delfort. La pinchó. Se pasó Salazar. Pederco. Para Galicia. Que ya busca el saque. Para Alvarado. Directo. Regala la posesión. Quedate en fútbol de salón. Nomás. Sarazal. Y Busto. ¿Qué pasa con Busto? Que no juega fútbol de salón. Que no le da la habilidad a Busto. ¿O qué pasa? Que no juega. Cancha chica. Reducida. Cuénteme. A ver Busto. Ya que bardea a Sarazal. Quiero ahora que me cuente usted. ¿Por qué no juega futsal? ¿Miedito o qué? Como dice la canción. Se va a venir el tiro libre otra vez. Para Camioneros. Que gana 3 a 1. 4 minutos 15 quedan. 4 minutos 15 quedan. El show del futsal en Río Grande otra vez. Después de lo que fue la BTF Copa Fin del Mundo. Ahora con la fase provincial de la Copa Argentina. Todo en exclusiva otra vez de esta pantalla. Se va a venir el tiro libre de Johnny Salazar. A ver qué pasa en esta Salazar. Alargo. El Sanjua rebote. El Sanjua. El Sanjua. Dos oportunidades. El Sanjua. Fernández quiere para ir a pasar. Pero no encontraba pase. Se la saque de arco. O lateral. Lateral, lateral. Ahí está lo que marca Charly Lazarte. Yo soy pivote. Ella no lo deja. Ella no le permite. Ahí me gusta. Eso es lo que quiero saber. La aposta. Porque el jugador no se saca el cassette. Vio como es. El jugador no se saca el cassette. Ahí con razón preguntaba ella Busto. Claro. Ahí está. Lo tienen atadito Busto. Con razón. Miralo como va saliendo todo. Esto es tremendo. El show del futsal. Señores y señores. También la gente del fútbol de cancha grande. Camioneros que esperan la final. Busto. Vamos a ver cómo le van la final. Real Madrid o Petroquímico. Ayer ganaron los dos en la semilla. El reducido. El que va ahora. Quería ir a Camioneros otra vez. Pedía en mano. Siga, siga. Alicia Guilernia. Levarado presiona. Lanzar Azar se apoya en Vidal. Lanzar. Ahora se lo saca encima. Pero se le acaba la cancha. Una salida en ofensiva. Se viene el 4x4. Entra César Escobar. Entra Nieto. Entra Vladimir. Entra Catita Uribe. Los cuatro. Que pone Camioneros en cancha. Que pone Vargas. Y haciendo su presentación. Ya dirigió, obviamente. Alguna vez. Pero ahora haciendo su presentación. Tras la salida de Barrio. Veremos si hay un meteo. Sigue Vargas. Al frente de Camioneros. Para esta Copa Argentina. La hija de Machuca. Bueno, bueno. Tanto no quiero saber. Tampoco. Tanto no quiero saber. Ahí viene entonces. Escobar. Seguimos en el partido. 3 a 1. Van a Camioneros. 3 minutos finales de primer tiempo. Escobar recientemente ingresado. Le tiró el 1 para 1 por la paralela. Y el rebote le favorece a quien ahora Nieto. Se apoya en Vladimir. Vladimir la pisada. Juega con Catita. Me gusta el 18. No lo había visto nunca. Tiene ahí Uribe. Tiene ahí Uribe. Vladimir. La pisada de Vladimir. El freno que metió. Uribe. Si se juntan estos dos. El quilombo. Salazar. Escobar. Otra vez Vladimir. El autor de uno de los goles de Camioneros. 3 a 1. Es que la tiene aquí el Nieto. Uribe. No la puede encontrar Galicia. Siga. Siga. Dice el árbitro Uribe. Un salvataje ahí. La salvación de su compañero. Diga. González. Pasa entregado. La pierde. Recupera Galicia. La posición del Galo. Últimos dos minutos. Se termina el partido. Después se viene a Defu y Anderjur. Y a mí la garganta ya no me da más. ¿Qué quiere que le diga? Un caramelito de miel. A ver. Hay una farmacia en la esquina. Creo que voy a salir. A comprar unos caramelitos. Porque no sé si encontraré el domingo abierto. Pero... Está pidiendo un poquito de amor esta garganta. Después de 7 partidos consecutivos. Quedó corto el pase. Se viene. Escobar. El sablazo. El Zafua. Otra vez más el Zafua. Que se empieza a convertir en la figura de Galicia. Sin lugar a dudas. Acosta. Acosta. Se tiró Fabián. Para salida. Para Mechita Vidal. Y para Camioneros. Mejor me voy. No es lo mío. Dice Gusto. Y si vaya así. Porque ahora quedó al horno. Y ella. Y todo. Y quedó al horno. Grande Johnny querido. Un abrazo a toda la gente del camión. Que está haciendo el aguante. Mira la de Ushuaia. Que debe estar mirando. Vale que sale Fernández. Alvarado. Pelea físicamente. Es más que Uribe. Pero Uribe consigue. De todas maneras. Puntearla. Acosta. Fernández. Se va. La filtró. La saque de arco para Camioneros. Y para Vidal. Gala 3 a 1. El dueño de casa. 3 a 1. Aquí en la margen. Camioneros ante Galicia. Minuto 30. Y se acaba la etapa inicial. La primera parte de este espectáculo. La llave número 2 de los octavos. Sierra Nadez. Fui al del sur. Ahí viene el pase de primera. González. González. Ahora metía para Nieto. La quería filtrar. Está justo. Hay una pierna. Interponía el pase. Epa. Como chasca gusto. No. Como chasca gusto. No. 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 Por favor. Por favor. Sale Camioneros. Gana 3 a 1. Se nos va el primer tiempo. 50 segundos. Uribe. Parar en la tensión peligrosa. Cobar. El San Juan. Una más. El San Juan. No me canso de decirlo. El San Juan. La figura de Galicia en este primer tiempo. Si no la ventaja sería mayor a este 3 a 1. Vamos el Galo. Dice ahí. Handball Fútbol Galicia. La página oficial del equipo usuayense. Grande, Brandon. Querido. Abrazo grande. Gracias por el aguante. Va a venir el corner de Vladimir González. Cuando Lazarte le dice al banco basta de quejarse. Basta de quejas. Va a venir la salida de González. González. Gemete Escobar González a cualquier lado. La salida lateral favorable a Galicia cuando se acaba el primer tiempo. Saca Fernández en medio del reloj. Fabi Acosta. A la metió larga. Para Alvarado. Quedan 20. Pasó Alvarado. 20 segundos. Vidal. Alvarado. Vidal. Viño. En la línea. Uribe será corner. Quedan 14 segundos. 6 décimas para el final de la primera etapa. En la camioneros. 3 a 1. Se salvó en esta. Bueno. En la chique de Vidal. En dos oportunidades. Acosta. La metió larga Fernández que la baja. No pudo controlar. ¿Cómo van? Dice Pirito querido. Te voy a pasar a saludar Pirito eh. Te voy a pasar a saludar Pirito antes de irme. Quedan 11 segundos. 2 a 6. Gana 3 a 1 camioneros. Deportivo San Juan. El Deportivo San Juan fue este primer tiempo. Olvidate. El bochazo largo para el pivot. Se va a acabar el primer tiempo. Quedan 5 segundos. Va a sonar en cualquier momento. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el primer tiempo. Gana camioneros. 3 a 1. Sobre Galicia. Los goles. Vladimir González, Eric Sarasa y Jonathan Vidal. Había puesto el empate transitorio de Nahuel González. Que si ahí no se mueva ya venimos con él. El complemento de esta llave de octavo de final. Se define el rival de los Andes. Por ahora. Camioneros. El local. Imponiendo la tercera victoria consecutiva de River Andes en el día de hoy. Pero todavía queda un montón. Acá tenemos las fotógrafas. El alivio saliense también. Rosuza. Que está colaborando con la institución Foguina. Que desde ya venimos.